Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a un capítulo más de Stellaris con el Imperio Solus. Y comenzamos justo donde lo dejamos, con la guerra, la cruel guerra. Habíamos llevado la guerra a la capital de nuestro rival y se me olvidó, creo, comentar al final del anterior capítulo que estábamos a un 27% de puntuación de guerra cuando conseguimos destruir la flota, así que inmediatamente nos vamos a ir, vamos a introducirnos a este sector. Por cierto, sí quería informaros de que parece, a priori, de que lo que ocurrió en el capítulo anterior se debía fundamentalmente a un sobrecalentamiento del ordenador, ya que estoy grabando con un portátil, que además no es un portátil precisamente de unas características que me permitan moverlo con la mayor fluidez posible, pues eso hace que, claro, tenga este al máximo de potencia y, bueno, podamos, pues, experimentar algún tipo de problema. Y, bueno, la verdad es que yo creo que en el capítulo anterior hicimos un muy buen trabajo de limpieza y ahora lo que nos va a tocar, básicamente, es terminar de limpiar esto y luego irnos y desde estos dos mundos que, si os recuerdo, teníamos aquí, efectivamente, ejércitos de asalto, pues con esos ejércitos de asalto, ¿qué ha pasado aquí? Oferta de cartas estelares. Mira, ¿por qué no? Vamos a ver a ver qué información nos han dado. Esa república me tiene con bastante miedo. Y eso, deciros que la verdad es que me está, quitando el capítulo anterior, me está sorprendiendo gratamente el rendimiento de este juego. Y yo lo vuelvo a repetir, el rendimiento normalmente ha sido uno de los problemas que Paradox ha acusado, pues, a lo largo de sus diferentes títulos. Tenía muchos eventos, muchos procesos y eso hacía que se lagueara el juego. Probablemente en las fases últimas vayamos a tener ese tipo de problemas. Pero... Vale, aquí tenemos otra nave. Vamos a ir a su encuentro, luego atacaremos. Y eso, la verdad es que de los juegos más pulidos que puedo, la verdad es que no... No tengo queja en este sentido, excepto, pues, la carencia de un PC algo mejor. La mayoría de vosotros vais a tener, vais a tener cero problemas, especialmente si tenéis una torre, que no tenga mucho tiempo. No hace falta que sea una torre de 1000 euros, sino que con una de 500, me parece que vais a ir, depende de dónde y cómo la hayáis montado, pero me parece que os irá de sobra. Vale, aquí tenemos investigación de sistema completada. Y vamos a enviar a la Einstein a recoger aquí. Todos estos materiales, que bueno, os van a servir tremendamente. Vale, pues... Va a ser que no, porque nos está huyendo esta nave. Ah, no. Siempre metes la Lipiak. Así que vamos a mandar a la Lipiak a... A Ojo de Cuervo. A ver si... No, no me gusta. Vamos a mandarla, pero vamos a mandarla por esta zona. Eh, vale. Hasta aquí. No, es que ya nos está haciendo el salto. Bueno, espero que no nos encontremos con muchos enemigos. Vale, y por qué exactamente no hemos ido por este, luego tendremos que ir a por esta, y ya, por último, volveremos aquí al planeta. Aquí tenemos nuestra colonia, pero vamos a ir sacando ya a nuestros ejércitos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí le damos a embarcar todos, le damos en Siberia, que también habíamos reclutado, a embarcar todos. Y, una vez hemos hecho esto, pues tendremos aquí una flota por aquí, que, eh, no, por aquí ni de coña. Vamos a ir por terreno, evidentemente, aliado, y aquí damos el salto a la capital. Y por esta zona, pues vamos a hacer más de lo mismo, por aquí, y por aquí rodeamos para no entrar en conflicto. Vamos a asignar un general, eh, aquí que nos da moral del ejército, perfecto. Pues vamos a asignarle, Mathieu Gansier. Vamos a llamarle, eh, no sé cómo podemos llamarle. Saúl. Battlestar Galactica, por favor. Y aún no habrá que llamarle a Dama. Por supuesto. Gran serie. Creo que no hemos hablado en todos estos capítulos anteriores, he estado muy centrado también en fundación, pero bueno, Battlestar Galactica, de verdad, es una seriaza. Y además aquí lo podemos recrear muy bien con todo el tema de la posible rebelión de robots, que bueno, pues anima, anima mucho. A ver, que no... Vamos aquí, vale, que se pide de aquí, vamos. A ver si nos van a destrozar esa nave. Situación log, updated. Vale. Bueno. Rivalidad, vale. Y aquí evadiendo. Y nuevos combates que tampoco nos interesan. Oficial prometedor. El Capitán Muchumba Namani, oficial al mando de la Dark Wanderer, sirvió con distinción durante el reciente enfrentamiento que tuvo lugar en el sistema Izini-Zerak, en la capital. El almirantazgo de Wee, en reconocimiento a sus prometedoras cualidades, ha aprobado su ascenso al rango de capitán, de rango de capitán al de almirante. Vale, vaya. Nos lo podría haber dicho antes si hubiéramos reclutado como alternativa también a Dors. Ya si se nos muere, que era bastante mayor Dors, pues... Sí, cartas estelares, ¿por qué no? Si se nos muere, pues la sustituiremos por este oficial, si da la talla. Vale, vamos aquí. Y lo que vamos a hacer es ayuda a tierra. No sé... Por aquí, vale, ya tenemos que ir. Y Saúl... Que está... Que está aquí yendo ya. En esta zona. Y bueno, va a ser muy interesante ahora toda esta gestión de territorios. Vamos al 52%. Tenemos una puntuación bastante alta. Y ahora en un poquito, en cuanto invadamos su capital... Que yo creo que es la clave. Eh, vale. Primero hay que atacar esta zona. Y no, por suerte, están intentando, pues, defenderse a la... A la desesperada. Y no están consiguiendo... No están consiguiendo nada. Vale, por aquí tenemos desempleo. Y... Fijaos que he estado ahí. Acabamos de instalar una nueva colonia. La colonia en un mundo de tundras. Que estaba... Bueno, vamos a ir a... A ver que nos lo enseñe. Estaba aquí. Y en esta zona. Y creo que este lo vamos a dejar dentro de nuestro núcleo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí, digamos, un sector central. Y luego he pensado que a esta zona le vamos a llamar anillo izquierdo. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacer un pequeño anillo aquí. Que sea como una especie de barrera al núcleo duro de nuestro imperio. Y luego intentaremos expandirnos hasta esta zona. Para lidiar con la república Midari. Que creo que nos va a dar más de un dolor de cabeza. Así pues, vamos a pasar a nombrar nuestro primer sector. Creamos un nuevo sector. Y va a ser un sector con este mundo de aquí. Que por defecto toma el nombre del planeta. Pero al cual vamos a cambiar de nombre. Y vamos a llamarle el anillo izquierdo. Muy bien. Y además, tenemos que reclutar un... Fijaos, tenemos este gobernador disponible. Así que vamos a asignarlo. Y vamos a poner a este sector... No sé si industrialmente nos interesa para que se concentre en minerales. Y vamos a dejar incluso... Solo que nos dé un 25%. De momento vamos bastante bien. Y que vaya desarrollándose este sector. Poco a poco. De momento, le vamos a poner un foco industrial. Aunque ya os digo... No sé si más adelante podríamos incluso ponerle uno a nivel financiero. Que sería créditos energéticos. Bueno, pues teniendo ya ese sector. Anillo izquierdo. Bueno, vamos a volver aquí a la capital enemiga. Vale no terminar. Y nos vamos aquí a esta zona. Y ya estamos trasladando... Aquí a nuestra nave. Y por aquí, por esta zona, nos vamos también y desembarcamos ejércitos. Vamos a empezar a desembarcar aquí. A ver qué resultado nos da. Por aquí se prepara nuestra flota. Y vamos a ver, mira. Están lanzando ahí. Vamos a ver qué tal resulta esto. Fijaos todas las poblaciones con las que vamos a tener que lidiar. Invasión. Pues va a estar... Va a estar complicado esto, ¿eh? Yo realmente pensaba... Que lo íbamos a tener... Pues más fácil. Pero parece que para nada. Vamos a ver la invasión que tal está resultando. Y bueno, aquí tenemos un general. Y por aquí otro ejército que parece que, bueno... Deberíamos tener, pues, más facilidades. ¿Cuántos ejércitos podemos ver aquí? Las fortificaciones planetarias, cómo van bajando. Vaya. Nos ha muerto un general. Esto es una mala noticia. Y eso significa que vamos a tener que reclutar más ejércitos de asalto en varios mundos. Yo pensaba que iba a ser muchísimo más fácil. Pero estaban más preparados de lo que yo pensaba. Así que, bueno... Da igual, no pasa nada porque estos se reclutan en tres meses. Cada unidad. Y no sé... Pequeña limitada. Implicación de la flota agresiva. Efectivamente. Vamos a hacer que defienda a este sector a muerte. Y, bueno... Estamos perdiendo puntuación de guerra precisamente por eso. No hemos invadido. Esto es un problema. Hemos perdido un montón de ejércitos. Bueno, fijaos. El todopoderoso ejército que parecía que no iba a tener ningún problema. Pues al final se ha topado con una resistencia heroica por parte de la población del planeta. Así que debemos ser bastante precavidos. Nave de construcción, nave científica... Las tenemos paradas. No me gusta esto. No deberíamos tenerlos aquí tan paradas. Cuando podrían estar investigando proyectos que sé que no obstante van a salir pitando. En cuanto nos manden más flotas enemigas. Y por aquí, ¿qué ocurre? Tenemos desempleo. Desempleo esta población. Y a ver qué podemos construir. Si lo de minerales... Creo que una clínica fronteriza... ¿Qué habitabilidad tenemos? A ver del planeta. Estaríamos al 80% pues si creamos una clínica fronteriza... ¿Dónde era? Aquí, en New Arctic. Y era ¿cuál? ¿Este grupo no? Este grupo de población. Estoy un poco ciego. Pues si creamos una clínica fronteriza, además de tener comida... Vamos a poder pues... Tener ciertas mejoras interesantes. De acuerdo. Bueno. Pues aquí que siguen construyendo los ejércitos. Tal vez deberíamos ir pensando... Sí, ¿por qué no? También en Alaska vamos a construir... Y a reclutar ejércitos de asalto. Y mientras tanto aquí... Vamos... Destruyendo... Fortificaciones. ¿Verdad? Estamos aquí... En una actitud de... Pues básicamente... Bombardeo. De hecho no sé si aparecerá aquí algo. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera. Que nos... Que nos destruyen aquí esta nave científica. Creo que ha sido un completo error. Mandar a nuestros científicos. Y... Y de esto vamos a aprender. Vamos a mandar la casa. Ya luego nos dedicaremos a... A la investigación. ¿Más desempleo? Madre mía. ¿Cómo crece nuestra población? Es increíble. Increíble. Y vamos a ver por qué es en New Arctic. Donde... Estaríamos hablando de una habitabilidad del 80% y 0% de comida. Por lo que no estaría de más... Que pudiéramos hacer esa clínica... Fronteriza. Que nos da un poquito más. Un 5% más de habitabilidad. Fijaos aquí que las defensas van cayendo poco a poco. He sido demasiado precipitado. Quería mostraros o ofrecer una victoria rápida. 57% por cierto. Pero al final se me ha tornado... Por ser... Demasiado impaciente. Muy bien. Aquí tenemos otra flota... Que va a estar aquí. Y que la vamos a poner aquí. Directamente. Con... Ataque a tía. A ver... ¿Qué investigación? Mundos oceánicos. Ahora también podemos colonizarlos. Lo cual... Bueno... Para nosotros es... Magnífico. Quitar pantano venenoso... Mmm... Sí, vamos a empezar a... Despejar un poco zonas. Para que nuestras colonias... Sean más eficientes. No... Ah, no, no. No hemos perdido a nuestra fragata. Apenas ha perdido... Vale. Fijaos que ya están perdiendo aquí. Vaya. Otra... Bueno... Esto sí que es interesante. Blindaje forjado. Que lo que nos va a permitir... Bueno... Es tener unas naves muchísimo mejoras. Cañón de riel avanzado. Daño. Esto está bastante bien. Sí. Creo que nos interesaría a nivel defensivo. Pero por otro lado... Mmm... Si vamos a hacer primero la tecnología rara... No vaya a ser que luego no nos aparezca. 900... Fijaos, estamos desempleados... Por los bombardeos que estamos llevando a cabo. Y aquí hay un agujero negro. Va a venir una flota en breve. Flota de la que vamos a dar buena cuenta, evidentemente. Efectivamente, ahí están. Mientras nuestra flota sigue ahí... Acabando con las defensas... Nosotros acabamos con esta fragata que, bueno... Ha sido destruida sin mayor... Sin pena ni colonia. Habilidad 5. Una comandante sin duda... Magnífica. Vale. No me gusta... Voy a dejar en ojo de cuervo... Aquí a nuestra nave científica. Y a Einstein... También la voy a... Llevar aquí. Bueno, no me la voy a llevar. Eso. Que vuelva a casa. Que están... En malas condiciones. Y no me interesa para nada hacer eso. 4-4-3. Vamos a esperar un pelín más antes de mandar ejércitos. O tal vez... Podría incluso ya... Embarcar. Embarcar aquí. Y nos lo llevamos todo... A esta zona. Cogemos... Creo que... Efectivamente. Podemos seleccionar aquí todo. Y lo llevamos hacia ojo de cuervo. Donde además combinamos las flotas. Bien. De acuerdo. Rivalidades... Rivalidades... Y aquí... Desempleo. Una vez más. En esta zona. Vamos a ver un poco un resumen del planeta. Parece que de comidas también. Por lo tanto... Podemos dedicarlo bien a energía... O bien a minerales. ¡Oh! Bueno. ¡Voilá! Pues... Tenemos una victoria... Tenemos una victoria... En nuestra... Batalla. Pues nada. Dos nuevas incorporaciones... Hemos conseguido todas nuestras... Reclamaciones... Y ahora estos dos planetas pasan a formar... Parte del Imperio Solus. Una victoria abrumadora. Una victoria fantástica. Que bueno... Deja a... A estos demócratas bastante tocados. Todo se ha dicho. ¿Por qué? Aquí se supone que hay flotas hostiles. No, creo que debido a ser algún fallo. Victoria. De acuerdo. Edificios inactivos aquí. ¿Por qué? Ah, porque no tenemos... No hemos construido nada. Vamos a ver... Resumen del planeta. No, un momentito. Espera que aquí vamos a tener que lidiar. De hecho... Fijaos que van a aparecer facciones. Son 29. Poblaciones partidarias. Y... Y bueno... Hay un problema. Ahora además de saturación de planetas. Esta zona... Vamos a llamarle el sector Usabulan. Aunque estaría bien... Que se pudieran mezclar nuestras poblaciones. Aunque no vamos... De momento no vamos a forzarlo. Ya que ello nos generaría... Pues... Mayores tensiones. Así que vamos a crear... Un nuevo sector. Y vamos a... Poner... A estos dos. Efectivamente... Sector Usab. Con este... Estos tres. Incluso... Esta zona de aquí... Esta de aquí... Y esta de aquí... Eh... Bueno, no. Realmente esto no nos hace falta. Y... Sí... Esa de energía vamos a dárselo. Y va a ser un sector para nosotros... Que vamos a... A plantearle... A este sector... Que se dedique... A lo financiero. Mientras que a este... En lo industrial. Que es más chiquitito. Y que iremos ampliando... Poco a poco. Fijaos... Tiene 27 de población. Es una población muy amplia. Y ahora vamos a tener que lidiar... Me comentabais ya algunos capítulos atrás... El tema de las poblaciones. Pues bien... Este es el capítulo. Realmente. Eh... Vamos a ver... En qué sector faltan recursos... Eh... De acuerdo... Lo siento, pero... Es una lástima que falten... Recursos, pero no... Eso no nos soluciona a nosotros nada. Vale. Esto. Aquí que tenemos... Felicidad menos 25%. ¿Cómo vamos a poder mejorar... La velocidad... La felicidad... Vamos a ver... Eh... Conquistada recientemente. Vale. Tenemos que guardar... Porque ahora vamos a tener... Que gestionar esta... Esta facción. Y vamos a realizar... Eh... Sobornar a los líderes. Suprimir la prensa. Pues bueno, vamos a... Primero. Suprimir la prensa. Y vamos a realizar... Una campaña de integración. A la vez que... Suprimimos la prensa. Creo que estas dos... Nos han dejado con muy poca influencia. Pero nos van a... Ayudar... A gestionar esta facción. De una forma más óptima. De hecho, estas flotas... Vamos a llevarlas... Mmm... Dos de estas flotas... Vamos a llevarlas... A... Aquí, hacia Ilex. Y... Otras dos de estas flotas... Las vamos a llevar aquí... Hacia la capital. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar... Realmente que haya... Que haya ejército... Para... Para aliviar con... Con nuestros... Rivales. Creo que hemos dado un gran salto. De hecho... Si ahora... Nos comparamos con nuestros vecinos... Probablemente... Ah no, todavía seguimos equivalente. Estos son superiores. Equivalente. Patético. Los hemos destrozado completamente. Y este imperio equivalente... Vale... Estamos equivalentes con la mayoría. Fijaos que todavía no... Pues no nos... No hemos conseguido nuestro objetivo. Que era situarnos pues... Digámoslo así... A la cabeza... De las civilizaciones galácticas. Por aquí... Ahora sí... Y ya no nos vale... Ningún tipo de... De excusa... Vamos a llevarnos... A la Einstein... Y va a investigar... Todos estos proyectos... Uno tras otro... Bueno... Creo que podemos... Quitar la pausa... Ahora que está ya todo un poquito... Más pacífico... Y espero de verdad... Que estéis disfrutando... Porque... Me ha parecido una guerra... Súper interesante... Hemos tenido ahí... Un momento de tensión... Aunque nuestras fuerzas... Fueron superiores... Pero si os recordáis... La invasión de este sistema... Eh... Yo estuve a punto... Estuve... Planteándome... La posibilidad de... De que tuviéramos que retirar... A... A nuestra... Flota... Con... Bueno... El desastre... Que eso... Que eso suponía... Y ahora debemos mirar... Hacia otros horizontes... También... Tenemos 1500... Estamos ganando... Bastante poder... Podemos también... Aquí construir... Pues... Bastantes cosas... Vamos a hacer un par... Eh... Bueno... Una nave colonial... Y... Mmm... Un par de cruceros... Porque tenemos que seguir... Reforzando la flota... Que por cierto... Uno a veces se... Se deja un poco... Digamos llevar... Mmm... Fijaos que este... No tenía nada... Vale... Y... La reconstrucción... Que... No creo que necesitemos... Estación defensiva... Vamos a autocompletarla... Con todas las defensas... Esta también... La vamos a autocompletar... Y... Donde está nuestro destructor hielo... Que aquí... Necesita... Pues bueno... No podemos más... Porque... Si no perderíamos... Si mal no recuerdo... Eh... Donde tenemos la potencia... Potencia cero... Porque esto consume mucho... Pero... Nos va a dar muchos más puntos de casco... Y va a suponer... Bueno... Pues una nave bastante poderosa... La Cleon... Que... También... Actualizamos... Y este crucero Ventisca... Que también lo actualizamos... Este crucero ya está... Ya está todo parece ser... No sé si por aquí podremos... Ah sí... Fijaos... Podemos... Actualizar esta zona... Podemos actualizar esto... También... Creo que no nos queda ya... Bueno... La nave de construcción... Porque tenemos capacidad para producir más energías... Más energía... Y... Y... Y esta plataforma de defensa iceberg... Que también... Bueno... Pues ya está... Ya hemos actualizado nuestras... Nuestras flotas... Vamos creciendo... Seguimos creciendo... Esto es... Genial... Y... Bueno... Vamos a ver... Aquí esta nave... Porque... Creo que nos compensa seguir por aquí... Explorando y sondeando sistemas... A ver... Con qué nos encontramos exactamente... Estoy pausando mucho... Pero ya llega un punto en el que... Tenemos que... Reflexionar... Sobre... Sobre lo que hacemos de forma más clara... Construir estaciones mineras... Ah bueno... No podemos... Porque... Bueno... Nos hemos fundido absolutamente todos los... Los... Los minerales... Investigación completada... Perfecto... Más mejoras coloniales... Y... Eh... Límite de sector... Más uno... Eso nos podría ser interesante... Mmm... Aunque esto también... Mucho... Bueno... Vamos a hacer primero... Límite de sector más uno... Para poder ampliar nuestro... Mmm... Fijaos... Por aquí podemos explorar y tal vez podamos... Colonizar algo... Lo cual es interesante... Eh... Esta flota la teníamos... Aquí en Ojo de Cuervo... Que no sé por qué... Que no sé por qué... Bueno... No sé... No se nos ha ido... A esta zona... Vamos a moverlas... Hasta aquí... Y desembarcar ejércitos... Y desembarcar ejércitos... Al igual que desembarcamos... Ejércitos aquí... Con esta... Creo que era... Esta flota... O no... No... Es que esta flota todavía no la hemos mandado... La de siete... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Investigación física... Bueno... No... No voy a pausar... Eh... Planta de energía cuatro... Y ha entrado en guerra... Vale... No nos interesa demasiado... No nos interesa demasiado... Plota reparada... Y nos lo llevamos a la capital... Todo... Todo... Absolutamente todo... A la capital... Sobre todo... Porque quiero... Eh... Juntar todos mis... Ejércitos... Vale... Eh... Que ocurre aquí... Apoyo de la facción... Eh... Actual... 30%... Y quieren... Bueno... Pues que se revuelva... Que se devuelva... Los territorios... A esa... Facción... Cuestión... Que no vamos a hacer... Evidentemente... Campaña de integración 2... 200... Cada mes... Un 14,4... Vale... ¿Qué significa eso? Que nos preparemos... Porque... Mmm... Vienen curvas... Eh... Tal vez... Esclavizar... Reasentar... No... No podemos reasentar... Porque no tenemos esa política... Y no tenemos puntos... Tampoco aquí... Para... Eh... Políticas... Aquí está... Nos costaría... Si ponemos... Por ejemplo... Eh... Emigración libre... Y lo restringimos... Pues... Nos puede generar descontento... Y no me... No me gusta... Somos una dictadura militar... Pero... 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 Nos interesa... Uh... Esto sí puede ser interesante... Cuarentena de información... Eh... Sí... De hecho... Vamos a hacerlo... Para que la divergencia de éticas... Pues sea menor... A ver qué podemos hacer... Porque... Enojada... Sí... Creo que nos interesa... Plantear esta... Política... Tal vez deberíamos... Plantar... Sí... Este dicto... Proyectos de infraestructura... Reeducación... No... Tampoco... Tenemos una situación compleja... Ya os decía yo... Menos mal que solo hemos... Decidido pues... Eh... El poder... El tener... Solo dos planetas... Porque si no... La rebelión a la que hubiéramos tenido que hacer frente... Hubiera sido muchísimo... Muchísimo peor... Eh... Aquí tenemos varios ejércitos... Eh... Pero vamos a reclutar... Perfecto... Guarniciones... Aquí... Y aquí... También quiero que... Reclutemos guarniciones... Tenemos aquí varios ejércitos de asalto... Pero necesitaríamos también ejércitos de defensa... Aunque nos hayamos gastado todo el dinero... No pasa nada... Es algo que... Que nos merece la pena... Y vamos a ver... Vamos a estar... Muy muy pendientes... De esta... Posible rebelión... Con la que vamos a tener que lidiar... Y la verdad es que me gusta... Me gusta porque son... Al final las consecuencias de la guerra... Hemos destruido su capital... Y evidentemente por eso... Están bastante... Mosqueados... Tenemos ahí... Una estación de agujeros de gusano... Además... No sé si podremos usar... No podremos usar... Creo que... Al no comprenderla... No... Es que no es... No es nuestra... Ni siquiera... Y lo que... Quiero saber también... Alojamiento de la tripulación... Muelle de ingeniería... Observatorio... Sistema completo... Bueno... De momento... Creo que va a ser que no... Y vamos a ver esto porque... Bueno... Tenemos problemas... Si... Sin ninguna duda... Tenemos... Bastantes problemas... Aunque por cierto... Realmente este... Este puesto... Que teníamos aquí... Avanzado... Ya no lo necesitamos... Así que... Vamos a quitarlo... Lo retiramos... Y aquí mandamos... Vale... Pues parece que sí... Y a construir... Vale... Estaciones de investigación... Si podemos realizarlo... Así que... Perfecto... Y... Y nos... Ganamos un puntito... De influencia mensual... Que creo que va a ser... Pues... Bastante interesante... Cada mes... Aumenta un 14... Uff... A ver si van bajando... Por aquí... Este ejército... ¿Dónde lo tenemos? Aquí... ¿Verdad? Pues... Vamos a meterlo... En el planeta... Porque... Bueno... Ya se sabe... Toda precaución... Es poca... Y mucho más... Después de... Haber realizado una conquista... Y... Que se hayan perdido... Tantas vidas... También... Eh... De acuerdo... Vale... Pues yo creo que vamos a dejar... El capítulo de hoy... Aquí... Creo que... Ha sido... Muy interesante... Que estamos ya entrando... Con los entresijos... Políticos... De Stellaris... Hasta entonces... Habíamos visto la parte de exploración... Hemos visto un poco la guerra... Y ahora nos va a tocar ver... También... Lo que son los entresijos... Políticos... Que creo que... Van a dar mucho... Muchísimo... Juego... A esta partida... Y nada más... Un saludo... Gracias por seguirnos... Un día más... Y nos vemos... En el... Siguiente... Vídeo... Díaz... Díaz... Gracias.